LATIGO LATIGO un elemento completo uno de los mejores independientes en este momento vamos a ver es un honor para mi enfrentar al LATIGO este día 9 de abril Mala Hierba bien lo que digas, está excelente pero mejor déjalo hablar, vamos a prepararnos de ese día a ver quien sale mejor, si la resistencia o Mala Hierba, mejor prepárate para que le echen ganas ese día LATIGO